El puente internacional número 2 Juárez Lincoln fue el escenario donde se llevó a cabo la ceremonia del tradicional abrazo binacional entre México y Estados Unidos, donde autoridades de Nuevo Laredo y Laredo, Texas, realizan este acto para refrendar los lazos de hermandad. Este abrazo se realiza también con motivo del 125 aniversario del natalicio de George Washington, donde luego de este, las autoridades cruzan a Laredo, Texas, al desfile por esta conmemoración. Hoy es un honor estar aquí en este puente entre México y Estados Unidos, Nuevo Laredo y Laredo, para participar en esta ceremonia histórica. El abrazo es una ceremonia que manifiesta las profundas raíces en Estados Unidos de México y cómo nuestras dos culturas se pueden unir para tener como resultado una comunidad vibrante. Autoridades federales de México señalan que con estos actos también se mejoran las relaciones binacionales y comerciales. Esta es la puerta del comercio internacional y por ser la puerta del comercio internacional y por ser los principales clientes para Estados Unidos, esto nos va a unir siempre. Porque además hay muchos temas en común y muchos temas que estamos replicando a cada ratito. Los dos Laredos además de compartir lazos de trabajo, comparten una historia familiar por esta gran unión de hermandad. Mediante la ceremonia del abrazo, nuestras comunidades de los dos Laredos celebran nuestra solidaridad y nuestra amistad. Esta acción del abrazo representado hoy es la misma acción que diariamente las comunidades de los dos Laredos vivimos al cruzar este puente que une a nuestros dos países. Este abrazo entre las dos ciudades hermanas lleva realizándose desde 1986, más sin embargo se suspendió en el 2021 por motivo de la pandemia. Con imágenes de Gil Rodríguez, para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.